Soy un cantautor bogotano de 25 años, enamorado de la música desde hace más o menos unos diez años, nieto de un cantautor de música popular colombiana de finales de los años ochentas e inicios de los noventas, llamado Aldemar Pereira y soy un enamorado total de la música, feliz de mi carrera. Difíciles es mi primera carta de presentación, es un sencillo de desamor, habla de la ruptura de una relación cuando la relación rompe y digamos que el orgullo impide volver, pero es una invitación digamos a la reconciliación. Es lo que en este momento me nace hacer, creo que intento ser totalmente transparente, real con mi propuesta y siento que es en este momento donde me siento más cómodo para transmitir digamos todo lo que tengo adentro por medio de la música. Después de tocar muchas puertas, se me abrió una de las puertas más importantes, digamos la más importante en este momento de mi carrera que es el apoyo de Jorge Holguín Pingui, un productor colombiano que ha trabajado con artistas como The Mills, Don Teto, Sin Ánimo de Lucro y a raíz de la vinculación de Pingui pues se ha venido uniendo mucha gente al proyecto, trabajamos con Jeff Giuliano, con Howie que son personas que han trabajado digamos en postproducción con Bruno Mars, con Maron Fife, con Gustavo Cerati entonces es un trabajo que vale la pena escuchar realmente. El disco va a estar listo para el 2016, inicios del 2016 yo creo que va a estar en el mercado y eso pues lanzamiento y todo pues la verdad hasta el momento estamos enfocados en el sencillo y después ya veremos cómo vamos a llegar a la gente con este primer trabajo. Hola amigos mi nombre es Andrés Páez, los invito a que me sigan en mis redes sociales Facebook Andrés Páez Music, Twitter Andrés Páez Musical la letra K Instagram Andrés Páez Music, website andrespáezmusic.com Yo sé que mueres por regresar Aunque lo niegues Me extrañas, también me quieres Despertar de madrugada Lidiar con la soledad